El canal de todos los venezolanos En la Comisión de Cultura y Recreación Y en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral Esta propuesta para su discusión inmediata en todos los rincones de la patria Y a los señores de la oposición Díganle a quienes están políticamente alineados con ustedes Que acudan, que esta ley también los van a beneficiar a ellos Es una condición de todo gobierno revolucionario, humanista, hacer justicia Durante años, señoras y señores, pero muchos años Nuestra gloria, nuestros artistas, escultores Mira, han realizado trabajos tan interesantes Formando charmos en las comunidades Rescatando los valores tradicionales de la República Bolivariana de Venezuela De nuestro país, de nuestra cultura Han entregado su vida en los escenarios Y muchos de ellos, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana Terminaron pobrecitos allá en un pueblo sin ninguna atención Como terminaron muchas glorias deportivas Con las que se hizo justicia hace años Pero quedaba la deuda con nuestros representantes De la cultura, algo tan importante Como lo puede ser el mismo deporte Nosotros estamos viviendo un proceso de transformación de la sociedad venezolana Si queremos dar el salto de esa sociedad violenta De esa sociedad consumista De esa sociedad alejada De la sociedad alejada de los valores humanos Tenemos que dar, obviamente, un importante salto cultural Y para ello es necesaria la cooperación de quienes tenemos acá en el estudio Le damos la bienvenida, le damos los buenos días Comienzo por las mujeres A nuestra Soraya Sanz, actriz A nuestro hermano Antonio Machuca Bueno, a Machuca y al diputado Carlos Sierra Juventud venezolana dentro de la Asamblea Ayer se les hizo un acto bien bonito Y que además sirve para demostrar cómo ha cambiado En estos 14 años Yo creo que para quienes a veces se desaniman Y sienten que las cosas se trancan Lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional Es muy importante por dos cosas Uno, el Poder Popular Es decir, los representantes, los voceros De los distintos sectores universitarios Estuvieron dentro del Parlamento Al momento de aprobar el crédito adicional Y nuestros actores y cultores Estaban dentro del Parlamento Observando la discusión Para que fuera aprobada en primera discusión esta ley Y queremos conversar contigo, Carlos Pues yo creo que tú me hables Sobre los avances de esta ley Tú dices que eres propulsor de hace dos años de esta ley Bueno, ¿en qué beneficia? ¿Cuál es el trabajo que se han ido realizando? ¿Qué discutieron ayer? ¿Qué prepararon con este proyecto de ley? ¿Y cómo se preparó para ser entregada a la Asamblea Y que fuera discutida? Bueno, soy bolivariano revolucionario Para todo el pueblo de Venezuela Por el equipo Nosotros venimos del movimiento cultural Del movimiento del HICOP En mi caso Antes de ser de la Asamblea Nacional A mí no me da pena decirlo Porque por ahí la patilla salió Después de mi intervención ayer Donde expliqué la ley Los avances sociales Para el beneficio de todos estos Héroes de la patria Todos estos compatriotas Que son patrimonio cultural de la nación Constructores y constructoras de la patria nueva Bueno, salió la patilla diciendo Que se perdió la solemnidad En la Asamblea Nacional Que ahora hay que ir al metro Así que burlándose la gente Que se monta en el metro Que los montamos a diarios en el metro Bueno, yo vengo del sector de los raperos También fui colector de autobús También embolsé, cuide carro Gracias a la revolución bolivariana Esto es posible Que una persona que viene De las bases populares Pueda estar en la Asamblea Nacional Como vocero Yo no me creo diputado La Ley de Protección Integral de Artistas Y Cultura Nacional Protección Social Integral Viene desarrollándose en una propuesta De hace más de dos años Recogiendo las luchas Que durante años Compatriotas Como Alí Primera Nuestro compatriota Alí Primera Nuestro compatriota Yanichimara Ocelos Y infinidades compatriotas Que han estado tratando De que se respete su justicia social Que se desarrolle la seguridad social No ser desechados Con preservativos Utilizados por algunas empresas Del área artística Y por eso nosotros Recogimos un grupo de promotores Fabiano Ochoa Pinky Guatuzzi Yovignando Canto La Casa del Artista Víctor Clark Que es Secretario de la Asamblea Que también es cantante Nos sentamos un grupo ¿No? El compatriota Machuca Asistió a varias reuniones Bueno Nos sentamos un grupo Multidisciplinario A levantar unas propuestas Propuestas de productores Famosos Reconocidos en Venezuela Como Trapiel Bueno Mucha gente Que vino y dijo Mira hay que hacer una ley Y empezamos a recoger Al principio era para luchar Contra la payola ¿Sabes lo que es la payola? El cobro ilegal Que hacen algunos medios De comunicación Para poner sonar A algunos artistas Pero después se le fue dando dimensión Y gracias al comandante Chávez Y esto es importante decirlo Al comandante supremo Hugo Chávez El mayor cultor venezolano El mayor humanista venezolano Llanero Y ahora bajo la voluntad Del compatriota Nicolás Maduro Presidente obrero Salsero Lo decía yo Un gran salsero Nicolás Maduro Su hijo Es cultor nacional Al compatriota Diosdado Cabello Que tiene una alta voluntad política Para reivindicar a este sector Que tanto ha trabajado por Venezuela Ha construido La cultura venezolana Se está haciendo esta ley Que en primera discusión Contempla Aproximadamente Distintos artículos Donde se fortalece Lo que es la justicia social En todos sus niveles Uno Se articula con el Ministerio de Cultura Para hacer un registro nacional De artistas y cultores A nivel nacional Para poder planificar Las políticas De manera de ese tema Otro Tratar de que Se cumpla la ley Desarrollar La ley orgánica del trabajo Su artículo 187 De 188 Para garantizar La seguridad social Ya No es necesario Que estén afiliados o no Para fortalecer Lo que es La seguridad Su seguridad social En todos sus niveles También nosotros Queremos fortalecer Y esto es importante La ley de responsabilidad social De radio y televisión Más nunca puede ser explotado Un artista venezolano Más nunca puede Estar vulnerado Un artista Por un artista extranjero Bienvenidos los artistas extranjeros Porque se tienen que cumplir Primero Lo que hacen Lo que hacen Otros países como México Que se respeta El talento nacional Y aquí La ley de responsabilidad social De radio y televisión Contempla el 70-30 Eso a veces no se respeta Tenemos nosotros Que fortalecer eso Y por eso Hemos llamado A todos los artistas Esto no es una ley partidista De lo que hace nuestro presidente Ayudado Cabello Es una ley que Hecha en revolución Va a beneficiar A todos y a todas Y por eso Nos vamos a sentar Con todos los sectores Del país Aunque su posición política Sea contraria a la nuestra Yo quiero escuchar A los principales Beneficiados de esta ley Comienzo Con usted Mi querida Soraya Cuantos años de lucha Puedo haberse dado Para que este Importante sector De la vida Cultural Porque la gente A veces la gente Relaciona la cultura Solamente Con lo que pasaba Antes en el terato Teresa Carreño Había una orquesta Sinfónica Con lo que pasaba En determinados museos Ahí la gente iba Había una exposición Un cuadro La cultura Es todo lo relacionado A nuestras tradiciones Todo lo que hace El hombre es cultura Cuantos años De lucha tienen ustedes Porque ustedes Tienen años No solamente trabajando Por el desarrollo De la industria cultural Venezolana Sino también años Trabajando por sus derechos No solamente laborales Digamos ser reconocidos Como una parte importante Del desarrollo del país Bueno fíjate Son muchos años De lucha Tienen toda la razón Y una lucha Que ha sido Bueno sin Sin apoyo Sin nada Una lucha Vana allí Pero gracias a Dios Vino la revolución Y ahora bueno Nos sentimos más Que todos amparados Por esta revolución Y todos nos hemos Acercado Porque el artista nacional Es muy disperso El venezolano Y lo sabemos Chuka Que somos dispersos Nunca nos podemos unir Nunca hemos podido Estar unidos Hasta ahora Que nos estamos uniendo Que nos estamos Totalmente unidos Entonces esta 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 ley Bueno gracias a Dios Y gracias al comandante Chávez Y que Dios lo tenga en la gloria Porque lo tiene que tener en la gloria Es el único hombre Que nos trajo gloria A este país Nos trajo tranquilidad Nos trajo Unión Nos trajo amor Nos trajo todo Desgraciadamente Tuvo que partir Antes de tiempo Pero bueno No nos queda Sino aceptarlo Este Esta ley Pues Como tú lo dices La estamos luchando Desde hace mucho Desde hace mucho Desde que Bueno Desde que perdimos El sindicato Como lo dijo Lilia ayer Que me dio mucha risa Desde que perdimos El sindicato Que hace bastante tiempo Porque Chamo Aquí vienen Los artistas extranjeros Como Pedro Por su casa Aquí no hay Artistas nacionales El artista nacional Nunca se ha tomado en cuenta Jamás en la vida Un artista nacional Se toma en cuenta Siempre los artistas Eran los extranjeros Los que Y los nacionales Bueno Si acaso Una cosita ahí Para Una limosnita A algunos Algunos más destacados Pero los nuestros Siempre fuimos Relegados Y ya es hora De que el artista nacional Tenga sus derechos Disfrute De lo que le corresponde No es justo Y te lo repito Que el artista nacional Tenga que ir De sitio en sitio A pedir como Para que le den Una limosna Un mendrugo Lo que queda Lo que queda Porque las glorias Se lo llevan los demás Y con esto No estoy ofendiendo No quiero ofender A los extranjeros Porque son iguales Que nosotros Pero No es posible Que mientras ellos Les pagan en dólares Al venezolano Si acaso Les pagan Sea Una limosna Mire Ustedes conocen El monstruo Desde adentro Crecieron Y se formaron Dentro de las entrañas De ese monstruo De la industria Cultural capitalista Y explotadora Que generó Plusvalía Y ganancia Excesiva Para el empresario Y muchas veces La gente Tiende a confundirse Porque veían a Soraya Porque veían a Antonio Machuca En televisión Participando En una novela Y pensarían No, este tipo Tiene un carrazo Este tiene la plata Como la gente A veces piensa Cuando uno ve a uno En la calle Y cree que uno No sale acá Porque bueno Este es el trabajo De uno A pesar de que Las condiciones Y el respeto Por el trabajador Sea total Y absolutamente Distinto Al de algunas Empresas privadas De comunicación Pero ustedes Vienen de allí No hay que negar Que eso O esas etapas De sus vidas Pudieron ser una escuela Para el desarrollo De su vida profesional El problema está En que ese desarrollo No estuvo No fue de la mano Con el desarrollo De su vida Y de sus posibilidades Económicas Para satisfacer Las necesidades básicas De un ser humano Y las de su familia Porque todos tenemos Derecho al disfrute De unas vacaciones A la alimentación Es decir Hay una serie De condiciones necesarias Y yo siento En lo particular A lo mejor Ustedes no sentirán Lo mismo Pero yo siento Que en lo particular Muchas veces La imagen El talento De ustedes Fue explotado Durante muchos años Por quienes se enriquecieron Y a la hora De cualquier conflicto Pues a mí no me importa Donde están ustedes Lo vivieron Incluso quienes Los antecedieron A ustedes Que pudieron haber Quedado legado Al olvido Pudieron haber quedado Con una enfermedad Y después Esa misma empresa Pues le dieron la espalda No lo sé Desconozco casos específicos Pero estoy seguro Que debe haber Más de uno Para Antonio Para Soraya Y buenos días Antonio Cuando ayer se está diciendo Ahora esta ley Pasa ¿Qué sentiste? ¿Qué tipo de reivindicaciones Emocionales Puedo haber sentido Alguien que durante años Creció Que dio un talento Y que además Ahora tiene la posibilidad No solamente De contar con un beneficio legal Sino de desarrollar Una industria Cultural Que sea distinta A esa Que solamente genera Ganancias para un empresario Y que pueda aportarle Más al país Siento yo En la transformación Del pensamiento De los venezolanos Cosa tan necesaria Para transformar En nuestra sociedad Aquí tenemos Esa aprobación De la ley Esa discusión Que se va a dar Ahora Que también Vamos a estar A nivel nacional Discutiéndola Recibiendo planteamientos Para darle forma Incluso para darle forma Social Vamos a llamarla así Ni siquiera política Social Porque esto se le tiene que dar Nosotros manejamos Un esquema Que no es Un esquema socialista En el arte El arte Tiene que servir Para una cosa distinta De lo que hasta ahora Sirve El arte no es Para vanagloriar Personalidad Ni nada de esas cosas El arte es para Formar Para ayudar A construir Y en esta ley Si nosotros Recibiendo todas Esas propuestas Que vamos a tener A nivel nacional Logramos articular De una manera Sencilla Vamos a llamarla así Porque El arte Es muy disperso Por la cantidad De géneros Que hay En danza Poesía Entonces es muy difícil Concretar El arte En una sola forma Porque Las personalidades Incluso los géneros Los hacen distintos Porque Lo que se necesita En el arte Es una condición De trabajo Que te permita Dignificar al ser Y eso se puede lograr Solo en revolución En la forma Se puede lograr Revolucionariamente No en la De la forma Con la estructura Anterior Porque no es posible Nosotros tenemos que Cuando vayamos A la discusión Ahora cuando vayamos A los planteamientos A crear las leyes Las formas de protección Tenemos que pensar En eso Tenemos que pensar En la En la Sinceridad En la formación Del cultor El cultor Tiene que ser Una persona Formada Para poder Transmitir Porque el cultor Es un transmisor De sensibilidad En casi todas sus áreas Y no puede estar A la deriva Formando Sin estar formado Porque lo que Crea es deformaciones Porque alguien Que Tú tienes que saber Qué es lo que Estás haciendo Para poder Saber que Eso que estás haciendo Es útil Eso que estás haciendo Es importante Eso que estás haciendo Ayuda a construir Si tú no haces eso Si tú no te preparas Como cultor Que creo que ahí es donde Se nos va a presentar Una de las dificultades Más grandes Que vamos a solucionar Que vamos a solucionar En la intención De crearle al cultor El interés Por su trabajo Que no sea Cualquier cosa Es cultura En lo general Si puede decir Todo es cultura Pero si tú Necesitas transmitir Sensibilidad Transmitir forma Transmitir Formación Ayuda O apoyo En alguna Tú tienes que estar formado Yo insisto Que eso va a ser necesario En esta ley Vamos a ver Que recogemos A nivel nacional Para ir unificando Para ir construyendo Lo que es necesario En revolución Insisto En revolución Es muy importante Que el cultor Esté acorde Con las necesidades Socialistas Con las necesidades De la patria Nueva Que estamos construyendo Fíjate que tú Hablas de eso Y es muy importante Hablamos de todo Un sistema instalado Que además Y aquí vamos A meternos un poco Con algunas teorías Pero para la supremacía Y la sociedad capitalista Hay obviamente Una superestructura Que fue creada Para mantenerla En esa superestructura Entre el poder político El poder militar Y la industria Ideológico-cultural En donde está metido Iglesia O religión Vamos a llamarlo así Para no meternos Con ninguna institución Religión Educación Y cultura Esos tres pilares fundamentales Han sido mantenidos Durante años O se han promovido A través de los medios De comunicación Y de la industria cultural Para mantenernos Nosotros sumisos Para transformar Eso es necesario El nacimiento El nacimiento De otro sistema cultural Vamos a escuchar A Dilia Huaycarán Que ella habló ayer Parte de esto Y hablaba De cómo La cultura puede generar paz Puede generar otra concepción De vida Y al regreso Yo quiero que ustedes me digan Cómo se incluye En esta ley Esa posibilidad Porque además Tenemos Ahorita abierta Cualquier cantidad De posibilidad Es una televisión Digital de señal abierta Que va a abrir El espectro radioeléctrico Para la conformación De nuevos canales Hay que generar Una nueva industria De la Del entretenimiento Sana No el entretenimiento Que nos lleva O de una manera Nos demuestra Que la sociedad Y nos genera necesidades Inventadas Y nos mete dentro De un sistema Que no es necesario Para esa superación De la que estabas hablando tú En tu discurso Vamos a escuchar a Dilia Huaycarán Y al regreso Yo quiero que me comente Más o menos Cómo van a trabajar Los cultores Y cómo la ley Los llama La participación Pero además Le da la posibilidad Para que participen Es decir Le da el PRA Para que ustedes Puedan participar Dentro de ese proceso De transformación Vamos a ver Porque estoy aquí En el tribunal Del pueblo Donde estamos todos Donde todos Somos iguales Pero la emoción Es más grande Porque esto es un Un sueño Que lleva décadas De lucha De huelgas De huelgas De hambre De nuestros actores Artistas Músicos Folcloristas Cultores De muchos maltratos Porque nunca Están aquí De quienes De quienes Depende La aprobación De esta ley Van a hacerlo Con el corazón Porque la cultura Es lo más importante Para un país Un país Con cultura Vive en democracia Vive en paz Y vive en libertad Y vive en libertad Bueno Lo decía Dilia Y ahora yo Se los pregunto A ustedes Primero Proyectos Van a haber Muchísimos Hablamos De las posibilidades Que se abren Con la televisora Digital de señal abierta Pero talleres De formación Teatros Hay espacios Recuperados Inclusive Aquí en Caracas En la ciudad capital Y eso seguramente Va a continuar O va a impactar A otras regiones Del país En esos estados Donde tradicionalmente Se hacían No solamente Había esos pequeños Teatros Para representarse Es decir Hay una serie De posibilidades Que se abrieron Con la recuperación De los espacios Y que ahora Hay que darle forma Con esta ley ¿Qué proyectos Tienen ustedes? ¿Cuáles son las solicitudes? ¿Cómo se han venido organizando? Pues para Tener mayores posibilidades De participar Dentro del desarrollo De una industria cultural Que genere la paz En el país Y donde se olvide Que lo que vende Es lo que Es lo que hay que poner En pantalla Yo recuerdo mucho A los niñitos Que uno ve por ahí En la calle Y tú los saludas Y te lanzan de repente Un poder Y te lanzan Y el poder Siempre tiende a ser Algo agresivo Algo violente Y de hecho Uno echa broma Con los niñitos De esa manera Pero no se da cuenta De que existen Otras maneras De hacer Entretenimiento Y distracción Para los chamos Que formen De una manera Distinta Esa condición De personalidad No sé Quien quiera Comenzar Si hay gente Yo te diría Que hay gente Que Que estaba trabajando En el grupo De nosotros Hay bastante gente Con proyectos Con propuestas Que la intención Es que estemos Todos trabajando Que nos aboquemos A eso Que usemos Esa disciplina O esa herramienta Como un método De cambio Por lo menos O sea Podríamos nombrar Varios De ellos Que andamos A nivel nacional Llevando La cultura Llevando El trabajo Llevando La participación El conversatorio Nosotros Hay una cosa Que hemos creado Que está funcionando Muy bien Que es a través De la sensibilización Usar El teatro Una persona Sensibilizada Entiende Más cosas Que otra Que no lo está Y si tú Aprovechas Ese medio Aunque el revolucionario No aproveche El revolucionario Usa Los elementos Que tiene A su disposición Entonces tú Usas ese elemento Y una persona Y una persona Sensibilizada La opinión Que tiene Del trabajo Y de la transformación Es muy importante Es muy hermosa Y hay Actores O factores Que lo están haciendo Que lo andamos haciendo A nivel nacional Y el llamado Debería ser O sería Que todos Podamos hacerlo Que todos Nos involucremos Para proteger O para reforzar Esta ley Que viene a ser Revolucionaria Esta ley No tiene nada Que ver con el capitalismo El capitalismo Funciona para otra cosa Esta ley Que se está aprobando Que se va a construir Es en beneficio De otros De otra propuesta De vida De otra propuesta De construcción Y es la que tenemos Nosotros Que abocarnos A hacer Y el llamado Es para todos Los Los participantes Los actores Cultores Independientemente De la forma Que sea Lo único Que es necesario En esta propuesta Es dignificar El trabajo Yo Para poner un ejemplo Mira hay un país En África Donde el cultor Es reverenciado Pero no por Ser artista Por ser Una gran figura Sino por Lo que significa Su Su trabajo En la sociedad O en su En su entorno En su colectivo ¿Qué nos dice Soraya Con esta propuesta O con lo que nace A partir de este momento Lo que tiene que haber Son ganas De continuar Y de seguir trabajando Bueno Lógicamente Porque Yo te lo venía diciendo Este Nosotros siempre hemos Este Estado a la deriva El grupo popular Vamos a aclarar Los populares Siempre hemos estado A la deriva Desamparados Desamparados Sin nada Entonces Con la ley Yo supongo que Bueno Nos unificaremos más Estaremos más Más cerca El uno del otro Aprenderemos unos Del otro Este Y llevaremos Seguiremos llevando Nuestros conocimientos A los barrios A los pueblos A Bueno A todo el sector Que Donde podamos llegar Donde no Hemos podido llegar ¿A dónde apunta El resultado final De esta discusión Y el momento De ya su Promulgación Carlos ¿Cuál va a ser El Cresto El desenlace Al momento De la promulgación De esta ley ¿Qué pueden recoger Ahora cuando van A la calle Al proceso de discusión Con los cultores Y que pasa Segunda discusión Todas las propuestas Van a ser A través de la Comisión De Cultura Que dirige La compatriota Que dirige Y la Comisión De Desarrollo Social Integral Que dirige Osvaldo Vera Vamos a recoger Todas las propuestas Por lo menos aquí Mira Cada ley Tiene deberes Y derechos También es importante Señalar que Los derechos Son fundamentales Pero también Generan deberes Como por ejemplo Contribuir Uno de los deberes Contribuir Con el desarrollo Cultural de la Nación Enalteciendo los valores Y símbolos patrios Promoviendo la sociedad Amante a la paz La justicia Y la solidaridad A veces hay artistas Venezolanos Que van a otros países Y hablan mal De Venezuela No enaltecen Los símbolos patrios Venezolanos Cosa que pasa Por lo menos en México En México Nosotros hemos tratado De consultar Distintas leyes A nivel internacional Que benefician A los artistas Y bueno También tienen Varios derechos Por lo menos Uno de los derechos Fundamentales Es el reconocimiento De su obra Como parte De desarrollo Cultural De la sociedad El reconocimiento De su condición Como trabajador cultural De conformidad con la constitución La protección social En todos sus niveles La protección integral De su obra Su protección De su obra Como tal Para el libre El libre desenvolvimiento De todos los artistas Es importante De exaltar De evaluar Y agricultores de Venezuela Y agricultores de Venezuela Presentar sus propuestas Vamos a estar Con el pueblo Legislador En la asamblea nacional En esta comisión mixta Recogiendo todas las propuestas Para aprobarla Lo más pronto posible Y solo es posible En revolución Esta justicia social Aunque no es partidista Y podemos Sentarnos Con todos los sectores Bueno Bueno sí Y agradecer Agradecer Saber que Que se está construyendo Patria Que hay una propuesta De hacer cosas Y ya la Casa del Artista El Ministerio de la Cultura Estamos abocados A esto Para que funcione Revolucionariamente Para que funcione En la propuesta Revolucionaria No en la propuesta Capitalista Que es donde La necesitamos Mire señores Yo le agradezco A ustedes Que mantengan esa lucha En nombre De todos esos grandes Juan de los Santos Contreras De nuestro Carrado Palmarito Que ya no está De este Víctor Morillo Que lo vimos por ahí Recientemente En un espectáculo Lo vimos sentadito En su silla Sabemos que está pasando Por una situación Delica de salud Que ya se ha abocado A la Casa del Artista Que el gobierno Prestaba todo el apoyo Pero no Eso no sucederá de nuevo A partir de ahora Se hará ley Que el Estado Y que la empresa privada Y quien tenga la responsabilidad Pues amparen Nuestros cultores Nuestros artistas Saludamos Todo este proceso De discusión Y esperamos que al final Su promulgación Sea un éxito De todas Y todos los cultores Que nos regalan a diario No solamente Entretenimiento Educación Reconocimiento De nuestra cultura Y parte De nuestra historia De lo que somos Como venezolanos Gracias a ustedes Por estar acá Hermanos Nosotros Lo dejamos en sintonía De toda Venezuela Con Dayiral Y con nuestro compañero Y hermano también Barry Cartaya Estaremos mañana nuevamente Haciéndole acá El quito A nuestra compañera Tania Que le enviamos un abrazo De acá Y esperamos por su pronta Recuperación Que se unan a nosotros Porque la ley Va a ser para todos Así mismo Lo dijo Soraya La ley es para todos La ley es para todos Solamente para nosotros Los revolucionarios Que nos apoyen Porque ellos Ellos se quejan De que no Ellos son los que Se excluyen Nosotros Queremos que vengan También ellos A unirse a nosotros A todos y todas Hasta los actores Actrices El tema de las retransmisiones Los llamados royalty También se está evaluando Meterlo en la propuesta De ley Bueno Eso es interesantísimo Ahí tienen el llamado Están abiertos El gobierno Y este sector revolucionario Siempre está abierto Al diálogo Con todos los sectores Del país Como lo dijo Soraya Una gran verdad Ellos son los que se excluyen No se excluyen más Vénganse para este lado Hasta mañana Se les quiere Continúen en sintonía De Ande y Dan De toda Venezuela Perdón Sintonizamos los logros La acción revolucionaria Están llegando por la vida Están llegando Pueblo y gloria Demostramos que Los sueños Se convierten en victoria Dando y dando Parante